Buenos días, me llamo Rosalía Hernández Tene Yo soy salinero desde 1970, soy socio Pero mi papá cuando iba a trabajar me llevaba de chiquillo Y era este procedimiento que trabajaba antes Antes llegábamos a la tierra, a la gaza y echábamos la tierra Y echábamos allá arriba a la tierra, 40, 50 costales Y de este posito llevábamos la agua hacia arriba en botes En mano, a mano le echábamos Para eso ya teníamos la casa, que viene siendo la pila, la llenábamos Nos llevaban 3 o 4 viajes de arena, como 3 toneladas de cal Para hacer las ceras de mezcla Hacíamos las ceras de mezcla y ya después las llenábamos de agua Porque las estaban estilando ahí, filtrándose A otro día sacábamos el odio de ahí, le poníamos a echar más tierra Tierra nueva, le poníamos a echar agua Fizcábamos medio plano, la cebábamos Y otro día, en otro medio plano, sacábamos la sal y le poníamos a cebar Tierra diario se le echaba, diario, 40, 50 costales Y paradas de agua, en ese posito echábamos 120, 140 paradas Y ahí sacábamos la sal en Chichihuites antes Ahí la amontonábamos Y ahí llegaban los camiones, a pala cargaban los camiones Y ese es el festejo que tenemos de cada año El 3 de mayo, que va el señor obispo a darnos una misa Para la cruz, la ciudad de la cruz Pero antes había gente que se dedicaba a hacer las ceras En mezcla, eran que se les llamaban prendedores Y ya últimamente uno mismo las hacía Porque cobraban muy caro los prendedores Y así es el procedimiento como se trabajaba antes Bueno, miren, este es el otro procedimiento como trabajamos ahora Ahora, comenzamos a trabajar en el 171 ya con plástico Cuando llegábamos a laborar, hacíamos primero los estanques Los estanques los hacemos de 70 a 80 metros Hacemos 10 estanques Ahí en medio de los estanques Hacemos un pozo y extraemos el agua Para llenar los estanques Los dejábamos 8 días En el pozo sale a 8 grados en realidad Cuando los dejamos 8 días ahí Lo que son, sube a 20 grados Y lo que se muevan los estanques Hacemos las ceras También bordeamos Ponemos el plástico Que ahí de los estanques Estamos echando el agua ahí A la cera Le bajé un estanque Y lo volvemos a llenar Otro día agarramos otro Aquí están todas las ceras En el agua Fizcamos medio plan Ahora Sacamos la sal Le sacamos agua del estanque Le llenamos Y lo volvemos a llenar Y así Otro día El otro cae de plan Lo vimos Fizcamos, sacamos la sal Pero antes Ahora pues Sacamos la sal En Carrequilla Llenamos las Llenamos las Llenas Tampalas Y antes no Eran paletas O bastagos Y ahora no Carrequilla la sacamos ahí Y ahí ya llega La máquina La retro Llena las maromas Y se las lleva A las bodegas Llegando a las bodegas Preguntan que de quien es De Urano de Tal Y ahí Tanto Ya sale Ya se estaba Marón Está corriendo Y ese es el procedimiento De diario Y al terminar la sabra Tenemos que recoger En todo el plástico En todo el plástico Tenemos que dejar limpio Porque no hay que decir Que lo tenemos ahí Porque eso no Hacemos el rique Llenas el agua del mar Se llena la laguna Llenas como mar Y entonces Queremos que recoguemos el plástico Para que no haya hecho parte Y como dice En el tiempo Cerramos el rique Para que se vaya Aceptando la laguna Ya febrero Ya pase Que la laguna Debemos trabajar Ya tiene temporada Que abremos Para que vuelva El agua Porque la laguna Queda seca Miren Ahí en la cooperativa Tenemos una bodega Y ahí nos traen La sal de puritan Y ahí estamos empacando De a kilo De a dos kilos De a cuatro kilos Hacemos de manta De a medio kilo Y de kilo También empacamos La flor de sal Y este nuevo envase Que últimamente Estamos sacándolo Y en la cooperativa Todo llenamos Todos los envases Ahí nos la traen Ahí estamos llenando Ahí vendemos Todo Y el precio Esta es de kilo A ocho pesos De polifileno Esta de manta A quita A trece pesos Esta de kilo A quince La de dos kilos A dieciséis De polifileno Esta de cuatro A veinte pesos De polifileno También La de dos kilos De kilo La damos a cincuenta La de medio kilo A cincuenta Esta Tiene siendo La sal grumek A quince pesos Esta roja Esta morada Vale ocho pesos Es de la misma Pero todo es Sal de grande Menos la flor de sal La flor de sal Más y lista La ramada La ramada La hacíamos así Hacíamos la chimenea Para que cocinaran Las mujeres Hacíamos la camisa Para dormir ahí El queso Las que no le llegan Los animales Los carceros La rama Los mojíamos Los carcados Los granos Hay las pastruenas Las joyas Las carcadas Las carcadas Como no había luz En ese tiempo Está Aparato Aparato Y esta ramada Y tenemos que tener panos y palazos para hacerlas. Y al fin de temporada tenemos que quemar todo para que no nos quede nada de los palacranos.